La Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación es una consulta ciudadana vía internet que busca vincular a la población con temas que son considerados retos para mejorar la calidad de vida de una comunidad. La coordinadora de la Agenda Ciudadana dijo que se enfocará en las problemáticas en salud pública, confrontando temas como son el dengue, cáncer y problemas de obesidad, para vincularlos a programas de acción del municipio de La Paz. Aquí se ha escogido el tema de salud pública. Salud pública es un tema muy amplio y ustedes saben que desafortunadamente a nivel nacional tenemos primeros lugares en obesidad, tenemos primeros lugares en la muerte por cáncer, en fin, tenemos primeros lugares que el reto lo que propone es una nueva visión de cómo atender la salud de los ciudadanos. Los retos que numeran son 10, como asegurar el abasto de agua potable para toda la población, modernizar el sistema educativo con enfoque humanístico, científico y tecnológico, lograr un campo productivo y alcanzar la seguridad alimentaria, entre otros. La iniciativa busca sensibilizar a los sectores gubernamentales, empresariales y a los tomadores de decisiones con respecto a las resoluciones y necesidades de la ciudadanía. El objetivo, el resultado de esta encuesta, lo que queremos es presentar a los tomadores de decisión, afortunadamente está la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aquí involucrados, y justamente lo que queremos es que por ley se suba el 1% de recursos para la ciencia y la tecnología en el país. Todo hablábamos ahorita de los temas específicos de salud, de educación, de ciencia, son acciones que no son responsabilidad ni orgánica ni inmediata del municipio, pero sí creemos que tenemos que ser quienes levantemos la voz, quienes hagamos planteamientos para mejorar todos estos escenarios aquí en el municipio, en las instancias correspondientes. La idea es que justamente este 1% se vaya viendo reflejado en los programas que se hacen tanto a nivel nacional como estatal y municipal. La Agenda Ciudadana está planeada para enfrentar las principales problemáticas de México rumbo al 2030 y de esta forma lograr prevenir situaciones inciertas en los temas de seguridad ciudadana. La página de la iniciativa es www.agendaciudadana.mx. Ahí se especifican los retos y la cantidad por los cuales pueden votar. Asimismo, se eligió el 20 de enero como el Día de la Agenda Ciudadana. De esta forma, instituciones y grupos involucrados realizarán eventos de difusión y promoción de la ciencia. Joel Cusío, Meganoticias.